El cuerpo de George Floyd, el hombre que se ha convertido en el símbolo contra la violencia racial en Estados Unidos, recibió en Houston su tercer funeral. En esta ciudad del estado de Texas pasó gran parte de su vida y es donde permanecerán los restos de Floyd junto a la tumba de su madre. El incidente desencadenó dos semanas de protestas en ciudades estadounidenses, lo que profundizó una crisis política para el presidente Donald Trump, quien repetidamente amenazó con sacar a las calles al ejército para poner fin a los saqueos y al vandalismo. Pero los funerales de Floyd, fallecido a los 46 años, comenzaron la tarde del jueves en un edificio de la Universidad North Central, en Minneapolis, la ciudad donde murió. Parte de la familia de Floyd, amigos y autoridades se reunieron en una ceremonia íntima, limitada aún por las restricciones del coronavirus. Entre los invitados estuvieron el gobernador y la senadora de Minnesota, Dean Walz y Amy Clawview Chair. Asimismo, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, quien de rodillas frente al féretro de Floyd, dio la impresión de estar llorando. También asistieron celebridades como el actor Kevin Hart, Martin Luther King III, el hijo mayor del inmolado líder, así como el reverendo Jesse Jackson, que estuvo junto a su lado en las marchas de los años 60. El momento más emotivo de la ceremonia fue la parte de los discursos encabezados por el reverendo y líder de los derechos civiles, Al Sharpton, quien dejó un contundente mensaje antirracista y que inmediatamente fue compartido y aclamado por toda la comunidad afroamericana en las redes sociales. George Floyd's story has been the story of black folks, because ever since 401 years ago, the reason we could never be who we wanted and dreamed of being is you kept your knee on our neck. The reason why we are marching all over the world is we were like George. We couldn't breathe, not because there was something wrong with our lungs, but you wouldn't take your knee off our neck. We don't want no favors, just get up off of us and we can be and do whatever we can be. Los familiares de Floyd también lo recordaron. El abogado de la familia Ben Cram prometió justicia en el caso y dijo que Floyd murió por la pandemia del racismo y de la discriminación. George Floyd es el momento que nos da la mejor oportunidad que he visto en un largo tiempo de alcanzar esa idea de la que este país se fundó. La ceremonia concluyó cuando los asistentes guardaron un silencio de 8 minutos 46 segundos, que fue el tiempo que el policía Derek Chauvin estuvo arrodillado sobre el cuello de Floyd, provocándole la muerte por asfixia. Después de Minneapolis, fue realizada una segunda ceremonia fúnebre en Carolina del Norte el sábado por la tarde. La familia de Floyd y miles de otras personas que desearon conmemorarlo se reunieron en Rayford, a unos 50 kilómetros de donde nació, para el funeral por la mañana. Finalmente en Houston, donde creció Floyd, las banderas estadounidenses ondearon a lo largo de la ruta hacia la iglesia Fuente de Alabanza, donde cientos de personas con mascarillas para evitar la propagación del coronavirus, formaron una procesión. Ese mismo día, los líderes del Partido Demócrata se arrodillaron durante casi nueve minutos en silencio por la muerte de George Floyd y presentaron un plan que busca responder a la abrumadora indignación popular que ha desatado la muerte de Floyd, junto a otros ejemplos recientes de racismo y violencia policial. ¿Será este el punto de inflexión que marcará el fin de la violencia racial en Estados Unidos y el mundo? El último funeral de Floyd se realizará el martes, seguido de su entierro en el cementerio Houston Memorial Gardens, en el suburbio de Perland, donde sus restos quedarán al lado de lo de su madre, la Arsenia Floyd. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!